El domingo anterior fue localizado el cadáver de un hombre en avanzado estado de putrefacción en una vivienda de la colonia Juan Gutiérrez Flores, perteneciente a esta ciudad de Zamora. El macabrayazgo fue reportado mediante una denuncia ciudadana a los operadores del C5 CITEC, en la que se informaba sobre una persona sin vida en el inmueble marcado con el número 11 de la calle Francisco I. Madero del citado asentamiento. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y al revisar descubrieron al fallecido en el área de la cochera, tirado entre una barda y un auto Volkswagen de color rojo, por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas del deceso. Del oroxizos ignora su identidad, solo se supo que tenía entre 20 y 30 años de edad, persona que vestía un pants negro, chamarra azul marino y tenis blancos, informó para Red 113, Luzma Cervantes.